El enero, cuánto te quiero Peñarol, cuánto te quiero Cambio de siglo, te lo dice el mundo entero Cuánto te quiero Peñarol, cuánto te quiero Adentro de mi corazón sos el primero Cuánto te quiero Peñarol, cuánto te quiero Cambio de siglo, te lo dice el mundo entero Cuánto te quiero Peñarol, cuánto te quiero Adentro de mi corazón sos el primero Cuánto te quiero Peñarol, cuánto te quiero Cambio de siglo, te lo dice el mundo entero Cuánto te quiero Peñarol, cuánto te quiero Adentro de mi corazón sos el primero Mi corazón palpita y se estremece Cuando me envuelve el mirasol de tu bandera Y esta pasión que cada día crece y crece Como vos siempre florece Año a año en primavera Sos mi locura y mi pasión tuya es mi vida Estamos a ir ahora si señor Federico Laino Después de mucho rato Y después de muchos días Después de muchos días Y estamos saliendo, mirá como estamos saliendo así hermoso Qué desastre, tres días Lo que es para los simios poder ponerse al aire Ellos mismos, nosotros mismos Pero bueno, las disculpas a toda la gente Del país de Peñarol Que estuvimos unos cuantos días Fuera de aire Y ya estamos como dos gorilas Hace dos horas para ponernos al aire Llegamos a las seis de la mañana Recién nos pudimos poner al aire Con Jordi que nos dio una mano Marcos quedó por el camino Esperemos poderlo tener mañana a Marcos en la casa Volvimos al estudio también Bueno, después de ayer hubo referéndum Ganó el no Las felicitaciones para toda la gente Para toda la democracia Qué lindo que podré elegir Es lo lindo que podré elegir Y participar directamente Tengo algunos que se quejan que tienen que ir a votar Increíble La gente que se queja que tiene que ir a votar Pero bueno Esto sigue Y sigue para Peñarol también Que va a jugar el viernes a las ocho En el estadio Artigas de Paisandú Ante Rentistas Lo habíamos hablado Cuando estábamos al aire Hace meses De que sí De que Rentistas planificaba Llevarnos a Paisandú Peñarol tenía también como un rumor Y bueno, se termina confirmando Y obviamente que Rentistas está haciendo una diferencia Tiene derecho a hacerlo Lo emparan rápidamente Pero está haciendo una diferenciación entre Peñarol y Nacional Cuando se uno juega en el estadio Y Con Peñarol va a ir al interior del país Otro para anotar A el Rentistas Y esto que está haciendo En este momento Hay que anotar Hay que anotar Y después Te anoto, ¿no? Como el patrón del mal Que decía Rentistas Lo anotaba Y ya sabías que era boleto Lo vamos a anotar Pasaron muchas cosas En estos días Dentro de ellas El sorteo de la Copa Libertadores De la cual también vamos a hablar Pasó Una fecha que Dentro de todos estos tres días Que no tuvimos al aire No se jugó Sí se jugó eliminatorias Uruguay va a estar en Catar Así que las felicitaciones Para el cuerpo técnico De Diego Alonso Y para el cuerpo técnico De Oscar Washington Tavares Que una vez más Lleva a Uruguay A un Mundial A un sitial de privilegio En el cual Los Jóvenes De 20 30 años No lo ven como algo Hazañoso Porque gracias al proceso Del maestro Tavares Fue que Nos acostumbramos a ver Uruguay en los Mundiales No yendo a pasear Sino compitiendo Para nosotros Que somos un poco Más veteranos Y que a mí me joden Que soy hincha de Argentina Bueno En realidad nos criamos Con una Argentina Sí campeona del mundo Mucho más competitiva Y lamentablemente Con un Uruguay Que iba a los Mundiales En cuenta gotas Y rara vez Pasaba La fase de grupos Así que A todo lo que Ha sido El proceso Del maestro Tavares Eternamente agradecidos Por volver a poner a Uruguay En un sitial de privilegio A nivel Mundial Y al Cuerpo técnico Del torneo Alonso También agradecidos Porque ese revulsivo Que quizá necesitaba El plantel Apareció En los últimos Tres partidos Si bien eran rivales Más accesibles Que los que se venían jugando En los últimos partidos Del maestro Tavares Y Uruguay puede estar Otra vez En Catar Hablando de Catar Que se va a Catar Porongas Directamente En Chile Porque no va a estar En el Mundial Pero bueno Eso es A nivel selección Que fue lo que pasó A nivel de Peñarol Parece que se terminó La novela de Agustín Canovio Parece El jugador No quiere jugar El Peñarol No quiere seguir Ese compromiso Esa firma De reafirmar El compromiso Por los colores Que hizo hace Un par de meses Se terminó Y se va Al Atlético Paranaense Cosa que está Obviamente En todo su derecho Es su carrera No comamos más humo De los jugadores de fútbol Son jugadores de fútbol Que hagan lo que tienen que hacer Y que anden bien En el club que tienen que jugar Canovio cuando anduvo mal Peñarol Prescindió de su servicio Ahora anduvo bien Y se quiere ir Buena suerte Y hasta luego Gracias por lo que Le dio a Peñarol En su pasaje Creo que pocas cosas más Para agregar Cuando Primero Wilson Porque me parece Que una de las consignas De esta dirigencia Es Y de esta Dirección deportiva Es que esté El que quiera estar Exactamente Entonces Si vas a jugar Vas a estar dos meses más De cual un mes No vas a jugar Porque estás lesionado Y encima no querés estar Bueno Tu ciclo en Peñarol Terminó Que sea lo mejor Para Para lo que viene Y bueno Y después A mi entender Estoy tirando como unos titulares Después a mi entender Este El grupo de la Libertadores No fue tan malo Este Es un grupo difícil Por supuesto Es un grupo parejo Por supuesto Peñarol puede terminar Primero o cuarto También No estoy descubriendo nada Simplemente Digo que evitamos A un brasilero Evitamos salir a la altura Que en general Nos toca Este Yo cuando quedaban Pocos equipos Dije Seguramente Nos toco el El Airway Ready Este Que no lo conoce Nadie de nombre Pero es el famoso De 7500 millones De metros de altura Y no Nos tocó Olimpia de Paraguay Cerro Porteño Y Colón de Santa Fe Debutamos el martes 5 En Santa Fe Así que todos los que Vayan a Paisando el viernes Pueden cruzar Se quedan unos días más Y el martes Van a Santa Fe Va a llevar mucha gente Mira Eso está Está descontado Le mandamos un saludo Grande a Marquito Que la idea Era que saliera hoy Después por temas técnicos Por suerte Estamos al aire Pero no pudimos salir Con el equipo completo Ya si Dios quiere Mañana Vamos a estar Seguramente Ya les vamos adelantando También el programa Cambio de horario Este Pero ya les vamos a tener Al tanto Por nuestras redes sociales Va a ser en la mañana Quizás media hora después O guardar bien Después Bien Bien Fede Saludo para Bueno para la gente Otra vez para la gente Del chat Que ya los voy a A estar Leyendo En este En este momento Que hermoso El saludo para Para todos los que están En En el chat Con Con nosotros Este Porque bueno Hemos estado un tiempo Un tiempo sin Sin salir Y Y bueno Este Hay que Saludar a la A la gente A Diego Carvalho A Fernando Viera Que dice Buenos y carvalos días Este A Ander Que dice Buenos días también A Paulo Sosa Que está en el ostracismo Si estamos Este Hasta Que al fin Dice por acá Ceci Correa Saludo para Ceci Prendan la luz Nos dice por acá Capaz que abrí Abrí una Una cortina Levantate una cortina Acá atrás Para que no se No se vea tan En oscuro A Daniel Yassante Nefastos Dale Animales Los extraños Más que a mi vieja Saludos desde Valencia Nosotros también Lo estamos extrañando Hugo Martínez A Pablo González A Julián Martínez Que está Como siempre Todos vuelven Todos vuelven Menos ya sabemos Quién A Enzo Medina A Brenna Que también anda Por ahí A Gabriel Godoy Peñarol tiene que sumar De visitante Dice por acá Peñarol tiene que sumar Tiene que sumar En donde sea Hicieron calentar a Johnny Con esto de no hacer el programa Y tiene razón Johnny Le pedimos disculpas Perdón Johnny Lo único que podemos Johnny se mataba pidiendo like Y nosotros no podíamos salir Porque somos unos gorilas Ya estamos acostumbrados Ya estamos acostumbrados Que arranque cuando quiera Así que no importa El horario Es lo mismo Dice Colón Oro y Carbón Tiene razón Ignacio Díaz Buen día Carboneros A Daniel Penela Me gusta El hashtag 14 Dice por acá No sé Grande profe Este Es un chito interno El chito interno No te da Te digo Olvidate Tenemos la obligación De pasar A Rubio y compañía Sin excusa Peñarol Dice Enzo Medina Sí, sí Peñarol tiene Para mí la obligación Siempre tiene la obligación A ver Es cabeza de serie Es cabeza de serie Si no fuera Cabeza de serie Es el mismo No, yo lo sé Es cabeza de serie Es histórico Es grande Y es quizás Favorito Para mí En la previa Con Olimpia-Baraguay A pasar el grupo Pero no es casi un grupo parejo Lo que sí Estoy celebrando En esta ocasión Que le tocó Peñarol Zafó de la altura Zafó de los brasileros Los viajes son cortos Santa Fe y Asunción Y para mí Que en la serie Esté El clásico de Paraguay Juega a favor Porque un clásico Por libertadores Tiene que haber expulsado Tiene que haber lesionado Yo supongo Es la primera fecha Van a tener Salir a A matarse Entre ellos Como tiene que ser Y aparte Es un clásico Medio que impredecible Olimpia Por supuesto Que es más histórico Cerro Porteño A mi entender Es más popular Y es el actual Campeón de Paraguay Es un clásico Con final incierto No es como si Tocara el clásico De acá En una serie de copas Que ya sabemos Cómo termina Sí Siempre No va a tocar Un presidio fuerte Bueno Todo eso no lo tocó Este Y por más que el grupo Puede ser físico Capaz que terminamos último Pero No Es que En lo previo No es de eso Que te liquido Que uno se va a despegar Exacto Exactamente Y también van a tener Ellos dos partidos Olimpia y Cerro Porteño Van a tener Dos partidos Infartantes Para ellos Que van a ser La chitiza Y la verdad Después vas a tener Tanto Cerro Porteño Para mejor Les cuento Para los que están ahí No les importa Pero tengo la cuenta De Twitter Suspendida Por una semana Por improperios Que le dije a Arturo Vidal Que se los reiteraré Siempre Y lo tengo suspendido Hasta el sábado que viene No puedo tuitear nada No puedo titular Ni cosas de la Libertadores Nada Yo estaba como loco Esperando El martes 5 A las 9 y media De la noche Peñarol de Uta En Santa Fe En la cancha de Colón En el cementerio De los elefantes ¿Verdad? Preciosa ciudad Santa Fe Y bueno Debuta ahí Contra Colón Juegan también Al otro día Olimpia y Cerro Porteño Y después Debuta En el campeón del siglo Por la Libertadores La semana siguiente Semana Santa Semana de turismo Semana criolla Como le quieran llamar Que creemos Va a tener Un marco de público Muy bueno Debuta Peñarol El martes 12 Acá en el campeón del siglo A las 7 y cuarto de la tarde Contra Olimpia de Paraguay Previo a eso Yo supongo que va a ser El sábado O el viernes Va a jugar con Liverpool En el campeón del siglo también ¿El candidatazo? Mi candidatazo Cada vez más hermano Y Marco Vos debes estar mirando el programa Te morís Por no salir al aire Y poder refutármelo Bueno Pero Ya no vamos a tener El marco es igual Así que En principio No No va a haber No va a haber Este Ningún problema Por lo menos Para aparecer mañana Este Peñarol Que lo que tuvo El fin de semana Fue Formativas Que se jugaron Antes de Antes de que hubiese Referéndum Peñarol Le ganó los 15 puntos A River En sub-19 Fue triunfo por la mínima 1-0 Gol de Leandro Unpierres En sub-17 2-0 Marco Poce Y Cristian Rodríguez No el Cebolla Otro Cristian Rodríguez Si fueran Argentina Los argentinos El opinino más Pininito más El mismo nombre Lo mismo Si fuéramos argentinos Le diríamos ya El Cebollita El Cebollita Bueno Te decía 2-0 En sub-17 Sub-16 4-1 2 goles De Steven Munetaler Uno de Amaro Sosa Y otro de Lucas Ventos En sub-15 También Triunfo por la mínima 1-0 Ante River Tiago Martinelli Anotó El gol de Peñarol Y en sub-14 Venció Peñarol 3-1 Al equipo de River Goles de Michel Flores Y Y Dylan Y Laras Espero que Y Laras Espero estar diciéndolo bien Que bien Ahora lo dijiste De Dylan Pero bueno Fue triunfo Todo ganó Peñarol ¿Eh? Todo ganó Por eso Dije No, no, por eso No, no, digo Estuvimos firmando El buen desempeño De fin de semana De formativa Y ahora que dijiste Steven Munetaler Un saludo a la selección Uruguaya Amputados ¿Me acordés? Por el apellido Que clasificaron al Mundial Clasificaron al Mundial Bueno Saludo para Saludo para ellos Que lindo nombre Para esa selección Steven Munetaler Otra cosa Que está pasando ahora Te lo voy a decir así Estamos todos Expectantes Nerviosos Ansiosos Esta falta de Peñarol De fin de semana Fue como Viste Si bien está El tema Ayer No me voy a meter En lo que fue El resultado Porque no importa Fue una elección Ganó la democracia Como siempre Y siempre digo lo mismo Tenemos que valorar Poder ir a votar Por eso yo Lo que sí Nunca voy a entender Esa gente Que está obligada A ir a votar Porque por suerte Tenemos la posibilidad De elegir Cada cinco años Cada dos años No nos gusta algo Juntamos firmas El pueblo decide Después Ayer decidió Una nueva instancia Eso me parece Bárbaro Lo que sí Como hay falta de fútbol Se está Futbolizando también Viste que se está Como polarizando Es como Te lo mandé a correr Dormí con la chilecha Adentro Y dormí con la roja Eso falta fútbol Muchachos Yo estoy diciendo Que vuelvo a jugar Meñano Estamos a cinco días Y ahora con lo de la libertad Ahora estoy muy ansioso Y entre medio De todas esas cuestiones Aparece Sigue el final de la novela Que ahora Wilson se va a explayar Porque evidentemente Es quien tiene La información Un poco más detallada De Agustín Canovio Creo Y apareció Juanito Casares El nombre De Juanito Casares Yo apareció La verdad Apareció el nombre De Juanito Casares Y dije Juanito Casares Que va a venir a hacer acá Si es un jugadorazo A mi gusto Pero claro No tenía en cuenta Que es Es de los que Estaba jugando Al fútbol ucraniano En la segunda Entonces quedó Quedó libre Y existe esa posibilidad De lo que era independiente Peñarol parece Que fue una apuesta Un poco más fuerte Dicen algunos Que les seduce Bastante Jugar la libertad Así que existe La posibilidad Que el jugador ecuatoriano De 29 años Que tuvo pasaje Por Que arrancó en River ¿No? La juguencia en River Jugó en Banfield Con muy buen suceso Después jugó En Atlético Mineiro En Fluminense En Corinthians Digamos Jugó Y jugó En Brasil le fue bien En Brasil le fue bien Jugó No es que pasó Y estuvo Centro del campo Suplente Jugó Si Todo estaría bien Puede llegar A recalar En Peñarol Y bueno Ojalá que si eso pasa Ande bien Creo que Peñarol Necesita cubrir La ausencia De Agustín Canovio Y entiendo Nuevamente Que acá faltó Un poco de previsión Poder traer a otro En su momento En el periodo de pases Viviendo Y aprendiendo Estas cosas Ya le pasa Hace dos periodos de pases A esta dirigencia A esta dirección deportiva Esperemos que para el periodo de pases Que viene Se tomen un poco más de recaudo Seguimos saludando A la gente Del chat Bueno A Daniel Villasante A Gabriel Godoy A Marcelo Por fin Saludos A Mauricio James Pinto Que dice Buen día muchachos Se sabe algo De la venta de entrada Versus Colón No, todavía no Ya estamos acostumbrados A que arranque tarde Bueno Ignacio Díaz El saludo para él El profe Ya lo habíamos saludado Nicolás Rimedio Morán Dice Saludos desde Galicia Arriba Peñarol Que grande Galicia Todos los días Cambian de horario Dice Ceci Correa Tiene razón Ceci Te quiero Ceci Mamita Viene el brazuca Wilson Saludos desde Málaga Dice Nicolás ¿Qué brazuca? Brasileño No me entero por vos Nico Aclaro Debe ser el ecuatoriano Juan Brasil Ah El ecuatoriano Supongo Yo estoy haciendo una regla de tres El ecuatoriano Acá Pablo González Pregunta por Juanito Viene bien el Juanito Yo no me animo a confirmar nada Pero viene bien Hoy se cumpleaños En nuestro estadio Es verdad Un día como hoy se inauguraba El estadio Campeón del siglo 18 puntos de 18 La fase de grupo Más fácil En los últimos 10 años Dice PJB No coincido PJB No coincido en eso Pero si Es una fase de grupo linda Fidel Espanta Dice sin inflarlos Pero me tengo fe En este grupo Dice Fidel Espanta Fidel Espanta Que debe estar En la puerta de la C Esperando que lo arren La camiseta nueva Tiene una tienda Clandestina A esta altura El saludo para Para Fidel Colón Ori Carbón Que dice Pregunta por Marcos Ya lo vamos a hacer mañana Marcos Nosotros hoy no lo podemos meter Por suma acá Bastante Yo nos di una mano Para arrancar Pejo También empezaste a delirar Le dicen Somedina Te quiero mucho Por acá dicen Colón Ori Carbón Marcos Que opine lo que quiera Obviamente Acá todos opinan Lo que quieren Siempre Del respeto Salvo que sea Contra fe Ahí pueden agraviar A Pablo González El saludo para él Que dice Que Juanito es buen jugador A Valentina Que dice Te quiero mucho Nos vemos pronto Y prometo Visitarte fuera de la tribuna A vos No sé A quien le dice eso A quien le dice O a uno en chat Acá apareció Marcos Mirá Buen día No es fácil el grupo Ojalá venga Juanito Dice Marcos 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 en la casa Que está al firme Desde donde puede No hay programa Que Fefe no hable Del equipo De la cúpula De Colón Y que dije hoy Hablé del de Paraguay Hoy vos Me escuchaste mal Este Claro Bueno Viste que me llame Asocian directo Un abrazo a la cúpula Ah creí que era brasileño Dice Nicolás Bien Saludo para Johnny Beto Y Hernán Pereira dice Está la fecha La camiseta Está cerca la camiseta Tranquilos Ya salió Una imagen borrosa No es No es Pregunté No es No es Me dijeron que no Ah engaña pichanga Vos la mandaste Vos no la habías mandado A nosotros Porque salió Por varios lados Y a mi me pasó algo Saludos a la gente de Soriano Que grande Soriano Mirá No lo sé Porque justo la persona Que yo tenía que llevar Está transitando el COVID Pero probablemente Si todo está bien No Si todo está bien Viernes y sábado Voy a andar Por mi trabajo Haciendo Colonia Mercedes Freyvent Así que Quizá Con la gente de Soriano Por supuesto Perfecto Con la gente de Colonia No Escuchá Pará La camiseta ¿Yo sabés por qué dudé? Porque en el oborroso Me acuerdo que el presidente Rubio Dijo que lo que iba a tener Sí o sí Era la palabra Decano En la tipografía Del arquitecto Villamajó Que fue el que hizo La tipografía De la sede La original De Peñarol Donde dice El club artístico En calle Maldonado Arriba del escudo Y en ese oborroso Quedaba como negro Y yo no veía Dije ¿Será? ¿No será? Bueno No es La cuestión es que Dicen Los que ya la vieron Que es una camiseta Preciosa Por supuesto Las Peñarol son todas lindas Hay modelos un poco mejor Un poco No tan lindos Pero ya los colores De por sí Son muy lindos Esperemos Va a salir en estos días Porque va a debutar Peñarol en la Libertadores Se supone Con la camiseta nueva Ya ha salido Otro tipo de pilchas Como algunas camperitas nuevas Que han salido Que las están Vendiendo En las tiendas Oficiales del club La camiseta Está por salir Recuerdo que También Nacho Rublio Dijo acá Hace ya bastante tiempo Cuando dio la primicia Que La camiseta alternativa Iba a ser Casi que como la alternativa Del Borussia Dortmund Este Vamos a ver Y esperemos A ver qué pasa Sigo pensando Que los precios De la marca Puma Por lo menos En lo que refiere Las camperas Están bastante elevados Pero es mi pensamiento Casi 5 palos En el camperito Mediatación Este es solo el dinero Pero si para los que no Tenemos tanto Si nos complica La verdad que Peñarol entra En vigencia El nuevo contrato A partir de este año De mitad de año De mitad de año Claro Entonces que hace Puma Inteligente El largante Porque dice que A partir del nuevo contrato Va a ser Precios Este Más accesibles Si se quiere Bueno Que tenemos Porque Ah Pará El viernes Juan Peñarol Ya Con Zeppellini Con Zeppellini Con Menose Y con el Canario Y con el Canario O sea que Ya podemos ir avizorando Un once titular De Peñarol Por lo menos Ir imaginándolo Yo te lo voy a tirar Así medio que De memoria A ver si me sale Va a ser Kevin Doso En el arco El vasco Aguirre Garay Después va a jugar Cachila Arias Hernán Menose Y Juan Ramos Esa sería la línea De cuatro Este Walter Menose Arias Bueno Menose Arias Y Ramos Gargano Musto Va a jugar Gargano Musto Después va a jugar El Pachi Carrizo Y va a jugar La Quintana La Quintana Zeppellini Carrizo Yo lo pararía así Bueno ahí va La Quintana Zeppellini Carrizo Y el Canario 4-2-3-1 Esos creo que son los hombres Que van a jugar Contra Rentistas El viernes Y me parece que De no surgir nada Raro Va a ser el equipo Que va a jugar Santa Fe Exactamente Este Este En Santa Fe Me habías dicho La fecha Juega el martes 5 A las 9 y media De la noche Peñarol Martes 5 9 y media De la noche Colón de Santa Fe Contra el club Atlético Peñarol Y ya me imagino Una fiesta urinera En las calles de Santa Fe Ahora que vuelve Aparte de la Libertadores Porque ¿Qué pasa? Cuando volvió De hecho Peñarol no estuvo En la Libertadores pasada Pero Era sin público Casi hasta Más de la mitad Ahora vuelve Después de dos años Casi que de tres años Vuelve Con público Y viajes cortos Vuelve con público Peñarol Habíamos estado En Copas Americanas Sí Del partido que le ganamos Al equipo boliviano Con Forlán Esa fue la última vez Con público Claro La última vez con público Fue que le ganamos acá Con Forlán de técnico Con el contra Con el contra Contra Jorge Wilter 1 a 0 Esa fue la última vez Que venía el show público Por la Copa Libertadores Exactamente Ese fue el último Partido Bueno Les repito Lo de la camiseta Antes del partido Con Colón Se va a presentar Exacto La camiseta De Peñarol Y bueno Ahí Ahí veremos La nueva La nueva casaca Aurinera Que bueno Seguramente Va como siempre A dejar Muchas opiniones Estoy guardando plata Hace meses Para comprar Si Yo Eso lo voy a comprar Perfecto Vamos a ver si sorteamos Con la gente del país De Peñarol Alguna Vamos a ver Si conseguimos alguna Nosotros Este Y se la podemos regalar A la gente Me encanta Me encanta la idea Obvio Y la gente Encantada Primero que nada Porque el uruguayo De por si es garronero Entonces arriba Una vuelta de jarabe Arriba Vos sorteas un jarabe Y ya no están todos Pero Una camiseta de Peñarol Con El nuevo logo Con la nueva palabra De cano arriba Con todo lo que conlleva Solo Si sorteamos uno Solo para los que estés Suscritos al canal Sí, claro Suscritos al canal Y vamos a pensar Algún jueguito Y el que lo gane Todos los que lo acierten Van a participar De sorteo Todos los suscriptores Van a participar Todos los suscriptos Acá pierdo Yo porque El que consigue La camiseta de WIS No, lo que pasa es que No quiero dejar a nadie afuera Capaz que le reen Pero los que estén suscritos Al canal Todos tienen derecho A la camiseta Si es que la conseguimos Bueno, yo creo que sí Pero bueno No les quiero prometer Que nosotros les prometemos Arrancamos a las 8 Y arrancamos siempre tarde Así que No les quiero prometer nada Todavía Igual hoy Hoy vamos a llevar el programa Un poquito más allá de las 9 Por supuesto No te hay que hacer, ¿no? Tengo que trabajar Pero podemos llevarlo Hasta 9 y pico Sí, claro Cómo no Porque empezamos 8 y pico 8 y medio Sí, sí Este El saludo también para Latino No, ¿cómo es? Latin Show O algo así Dice Perdón que no vea Porque estoy medio así Últimamente Este Que dice Te espero con un asado Por Mercedes Opa La Timbera Show La Timbera Show O sea, como estoy Había una murga Se llamaba La Timbera Pero Creo que salió de acá Después que se desarmó Colombina Che Y la armaron ahí Con la alcuna Pero bueno Marcos me puede ayudar con eso Pero no era de Mercedes De Mercedes había una Mercedes gran cuna De carnavaleros Te digo De murgueros Sí Para empezar El viernes Grandes jugadores de Mercedes ¿No? También Pablo Forlán También Ángel Ron Cabrera Este El saludo para Enzo también Medina que dice Colón Oro y Carbón Tenés razón Me equivoqué de letra Tampoco te pongas Oárica Manteca Si no te gusta Arrancá Peñarol Peñarol A Julio Torres Casales ¿Hasta cuándo hay tiempo De presentar La lista para la Copa? Hasta 24 horas antes De la Pero Ya tenemos la Exacto La La información Muy buena pregunta Este Porque Peñarol espera Por el último fichaje ¿No? Sí Cuando esté Mercedes El móvil Sale el club Atlético Peñarol de Mercedes Que muy pronto Cumple 107 años Dice Gastón Que siempre Siempre Escuchame una cosa Si llego a ir Este viernes Yo el viernes De nochecita Llego a Mercedes Coordinamos Como hicimos Con la gente De Rivera Y hacemos Una linda nota Hacemos un asado Ustedes ponen la carne Y yo pongo Las ganas de comer Y vamos Y bueno Y salen ya Del lunes En el país De Peñarol Si el programa Sale Esperemos que sí A salir Sí, claro Sí, señor Sí, señor Es más Es más Tengo hasta ganas Estoy comprometiendo A mi compañero Wilson Y a mi compañero Marcos Al aire Pero tengo hasta ganas Si podemos Concretarlo por Zoom De hacer un país De Peñarol El sábado Para analizar Lo que fue el partido Del viernes Contra el distrito Puede ser Más menos Que comprometés Estamos ahí Tengo ganas De hacerlo Porque Cuando uno falta Hay que recuperar Los días Y acá tenemos que recuperar Los tres días Que faltamos Vean jugar El viernes de noche Qué lindo sería Hacer un País de Peñarol El sábado Para analizar Todo lo que fue Y para vivir ya La previa De la libertad ¿Qué hace Peñarol De Paisandú Se va a Santa Fe? Se viene Se viene Se viene Claro Está bien Ni que fuéramos Feni Todo bien Pero no van a cruzar A dedo Este Está bien Rentistas Está en todo su derecho A hacer lo que hizo Como Peñarol Está en todo su derecho Después De cobrarle 500 dólares De entrada Cuando juegue local Igualmente Por los seis hinchas Que tiene Rentistas No le va a cambiar La economía Peñarol Si van O si no van Así que nada Va a jugar en Paisandú Contentos Deben estar Los hinchas Que viven allá Los que están allá En los de Paisandú En el Salto En el Negro Toda la parcialidad Sanducera A veces El montevideo Peca bastante egoísta Cuando Se nombra Un escenario Del interior Dice Que necesidad Porque estamos Cuatro días Pero bueno Veamos la parte linda La gente de Paisandú Esta vez No va a tener que hacer 400 kilómetros Para venir a la Peñarol Lo va a tener ahí al lado Así que Sabemos Aparte Mucha gente de Peñarol En todos lados En todos lados Exactamente Vas a ir Wilson Me imagino Supongo que sí Supongo que sí Los que Laburamos No podemos Pero Laburamos de otra cosa Bueno Pero Pará Lo que pasa Está ahí cerca ¿No? Mirá Si me voy Voy a estar cerca Pero voy a estar llegando A la hora del partido Porque me voy de Colonia Para Mercedes Como a las 7 de la tarde A las 6, 7 Porque si llegara Temprano Me escafá Pero no puedo Mejor Asegurarte Poder escucharlo O mirarlo Por la tele Antes de que se ve viaje Y no llegar Pero bueno Para todo lo que Quieres saber Por entradas Para Colón Por viajes Si sale alguna Excursión Yo no soy muy Desacarón No soy muy Organizativo con eso Pero Les avisamos Se lo estaremos Informando A la gente Para que puedan Viajar a ver A Peñarón Mucha gente Quiere viajar A Santa Fe Y si no A Paraguay La gente va a ir Hay lindos viajes Cortos además Espectacular Hermoso O sea Casi que el escenario ideal Sí Casi que el escenario ideal Leí ahí Porque tiene Ahí algún Un problema Con el público En Santa Fe Hay una noticia Ahí que decía Que están tratando De que no haya gente A O sea Que el Después te iba a pasar La noticia De que no haya Público visitante No, no, no Ni nadie Ah, de jugar La puerta cerrada Sí, pero no ¿Están con problemas? Pero por ahora no Por ahora Se sigue siendo con gente ¿Qué te pasa? Colón ¿Tanes vio? No, no, Colón Colón No tiene que jalar Ah, la gente de Santa Fe La municipalidad Claro, no, Colón No tiene que jalar Chupame un huevo Municipalidad de Santa Fe Pero bueno Todo eso Creo que no va Me cae bien Colón Igual Vamos a ver El 2 de abril A las 18 horas Hay que presentar la lista 2 de abril Estamos hablando De que es el sábado Sábado 2 de abril A las 18 horas Hay que presentar la lista Por lo tanto Quedan horas Para que se confirme O se descarte La presencia de Juanito Casar Que es el fichaje Por el que espera Peñalol Para cerrar Lo que es el plantel De este semestre Digámoslo así Sí, por ahora Yo no he tenido Ninguna novedad Sé que está Por lo menos bien hablado Y hay buena predisposición Del jugador Pero veremos Veremos si termina Sí, sí Yo lo último también Que averigüé Fue parecido a vos Me dijeron que estaba Bien encaminado Pero que también Por las experiencias Que han tenido De las firmas De último momento Que se han o no se dan Hasta que no está Bien encaminado Parece que al jugador Le seduce la idea De jugar Copa Libertadores La oferta de Peñalol Supera a la que le presentaba Independiente Estaría todo bastante Alineado Como para Como para que pudiera Llegar al club Atlético Peñalol Pero bueno Hasta que no está firmado Obviamente No está Es así Así que bueno Veremos el sábado 2 de abril Es el límite A las 18 horas Para presentar La lista de buena fe De la Copa Libertadores Una Copa Libertadores Que sabemos Que es Inalcanzable A nivel racional Pero que acá Somos hinchas Y acá juega la pasión Y cada vez que empieza Una Libertadores Sí señor Vamos por la sexta Copa Libertadores Después vemos Después vemos No importa Vamos a tratar De ir a ganar La sexta Copa Libertadores Difícil Si la piensa Con la razón Imposible Pero el fútbol Es pasional Y se piensa Con el corazón Así que Vamos a ir a jugar Por la sexta Somos Peñalol Bueno Esperemos que Primero le ganemos A Colón Empezando partido A partido Sería bueno Arrancar ganando Visitante Para Peñalol Es el cementerio De los elefantes Le pusieron Un buen nombre Para Para Bueno Mata gigantes Equipos Equipos importantes Lo ha hecho Colón A lo largo de su historia Pero bueno Peñalol tiene más historia Esperemos que la puedan poner El día del partido Y que los jugadores Estén a la orden Para eso Esperemos también Que lleguen El jugadorito Que lo estamos esperando Con ansia Después de la pérdida De Agustín Canovio Costaba un poco más De eso Se terminó la novela Está terminada El 15 de marzo Por lo menos Fue cuando yo me interesa Estaba terminada Por más que Yo viste que cuando Se terminó Yo siempre te dije Para mí no tiene chance El Peñalol Se va a dar Bueno se va a ir Agustín Canovio Aparte hay una realidad Si el tipo te dice Yo no quiero estar más acá ¿Qué vas a hacer contra eso? ¿Qué le vas a tener un Porque aparte Que va a jugar Cuatro partidos más ¿Qué le vas a ganar? Bueno Gracias por todo Hasta luego Ya lo dijimos Al principio Del programa Canovio A nivel Futbolístico En Peñalol No existe más Se fue Que sea lo mejor Para él en su carrera Que llegue al más alto Nivel que pueda Nos va a tener A todos contentos Eso pero a mí Por lo menos En lo particular Me importa mucho más Peñalol Así que Capítulo cerrado Si viene Juanito Que venga Y esperemos Que rinda Y nada Estamos ansiosos Uno empieza a hablar Del plantel Y que me parece Que capaz Se cae a un corto Y el periodo pase Y bueno Hay que recachar No hay que perder De vista Que ahora Empieza la doble competencia También Y Peñalol Viene ahí A los ponchazos En el campeonato Tuvo un arranque malo Lo salva Para mí Haber ganado el clásico Pero tuvo un arranque malo De hecho Ha perdido Un montón de puntos También lo salva Que los que están Arriba del todo No se han despegado tanto O sea que está A tiro Pero si tenemos Que tener en cuenta Que ahora arranca La doble competencia Y empezará Supongo yo La rotación Del técnico La Riera No nos olvidemos Que ahora Ahora sí Viernes Martes Sábado Martes En una semana Tenemos cuatro partidos Los cuatro partidos Complicados Yo creo En lo Inmediato Dos retistas Es un rival Accesible Pero bueno Peñarol viene dejando puntos Con rivales accesibles Nada Nada Te aseguro Nada Después sí Creo que tenemos Colón Liverpool Y Olimpia Son tres partidos A tener en cuenta Complicado por lo menos Sí Son partidos Complicados Pero bueno Primero Peñarol Tiene que recuperar Puntos En la apertura Hay que ganar Las retistas El sábado Nos llevan A Paisandú Nos hacen Salir En todo su derecho Pero hay que recordar Que bueno A Nacional Llevaron al Estadio Centenario Que jugara Cómodamente Y cómodamente Le ganó también Por variada El bicho colorado Cayó ante Ante el algo Y son todas cosas A tener en cuenta Para el futuro Pero lo cierto Es que se va a jugar ahí Que Peñarol Eso sí lo llamamos así En el país de Peñarol Que no le va a dar Un peso A ningún club Para cambiar De escenario Y yo me parece bien Porque Estas cosas rozan Me acuerdo Cuando todo el mundo Hablaba de que De como que De Barrera Había perdido el campeonato Por no cambiarle La cancha La chiquita Y la mediocre Y no Mirá que Cerraron un par de goles Que si entraba Nadie hablaba de eso Y ellos cerraron un par de goles Y ellos cerraron un par de goles Exacto Exacto ¿Te acordás? Cómo está Foti Exactamente Y Bueno Lo mismo le pasó A Peñarol Con otros equipos A veces el campeón del siglo Se complica Y va a ser En otro lado Exacto Lo más importante Lo que haces adentro De la cancha Y bueno Eso va a ser lo más importante En el estadio Artigas De Paisandú Que bueno En principio Está en condiciones Veremos Esta semana seguramente Tenga alguna inspección Y ahí se Se verá Pero bueno Peñarol tiene que recuperar Ahí con Rentista Los puntos que Los cantidad grande De puntos que ha perdido En el torneo de apertura Estamos a 5 puntos No estamos tan lejos Pero O empezamos a ganar O vamos a irle O hasta luego Por eso digo A ver Peñarol tuvo un mal arranque Sí muy malo Lo salva el clásico Por supuesto Le ganó después a Danubio En Jardines Pensamos que venía A enderezarse la cuestión Después empata Un partido con Deportivo Maldonado Con un error Insólito Que me conta Y te conta Wilson Que dejó bastante enojado Al cuerpo técnico Porque era Como para seguir la racha Y como para Bajar al líder Y acercarse Bueno La Conjuntura hizo que También el tradicional rival En ese mano a mano Que siempre existe También haya perdido puntos Y siga teniendo un arranque peor Que el de mediano Encima con el clásico perdido Entonces como que También calmó un poquito Las aguas de lo que fue El día anterior Salud Ale Muñoz También Perdón Ale Muñoz Ale Muñoz Saludos hermano Vamos arriba Decía eso Y que En ese mano a mano Seguimos un poquito Pero estamos mal Y ahora Lo que digo Empieza la doble competencia Hay que hacer puntos ya O sea El primer mojón importante Es Rentistas El viernes Sin duda Este Sigo insistiendo Todos van a perder puntos Pero después tenemos Ya te digo Colón Liverpool Olimpia Este Y tanto que me jodieron Con Olimpia ¿Eh? ¿A quién le tocó la serie? Olimpia ¿Y de dónde Olimpia ¿De Paraguay? ¿De Asunción? No Este de acá ¿De Colón? ¿Y quién no tocó la serie? Olimpia 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 Papá Papá Astrología De mi lado Dice Wilson Wilson Si llegan a más De 100 likes La sorteas Si quieres Pescado Que se mojen Dice Johnny Beto Tiene razón Tiene razón Le vamos a dar Más posibilidades A lo que dejan Like Johnny Beto PJB Que dice La case Este Bueno Le mando un saludo a Marcos Este Tengo Tenemos que pasar de fase Aunque jugamos poquito Activemos El modo copa Dicen Por acá Fará Ojalá que le activemos Pero ya estamos pensando Que el modo copa Es como un botón rojo ¿Viste? Te hacemos take Modo copa Ojalá En la interna de Peñarol Fe se considera Que Que jugando Contra equipos Que salgan a jugar O hagan la redundancia Se le va a facilitar A Peñarol Yo pienso lo mismo Igual Si yo pienso lo mismo Pero el nivel internacional Es diferente Al nivel Pero También el que te ataca Te ataca Es más peligroso Que el que te ataca acá No podes cometer Capaz Que lo cometez acá Porque a Peñarol Le pasó Con Paranaense Cuando cometió un error Claro Cuando estás en instancia Y no zafa más Y no zafa Ahí ya no zafa Si Que muchos querían Querían culpar a Dawson Solamente ese De ese gol Pero bueno Eso ya es tema Del pasado Esto es Peñarol Ceci Dice Joaquín Martínez Excelente Ceci Correa Dice Lacaze Fidel Espanta No a seguir A la A jugar A la Una gana De ir A Paisandú Y seguir de largo Para Colón Dice Fidel El saludo El saludo también Para Anthony García Que dice Un viernes Paisandú Que cuadro Mandadero Rentistas Dice Anthony El saludo A Rondi Benavides Que también anda por ahí Dicen que Casares es rápido Como cachetá de Will Smith ¿Viste eso? Ah si lo vi ayer Una locura Pasa que fue Loco Hizo un chiste Con la De mal gusto De mal gusto Está mal Hay cosas que Pero dar un bife también Si las dos cosas Están mal Y bueno Pasa que Y tu mujer Y viene uno Entendí Y fue Fue Si si Lo vi Me intervenía Para cada parte Lo venía mirando Toda la Tremenda A ver esas palmas Le dijo Plimba Aparte Un tipo que está gigante Como vos ves Un chiquito Pero se la dio Y ganó el Oscar La parte después Ganó el Oscar No no Ya está Ya está decidido Desde antes Si fuera Si los diera La U Dudo Pero como lo da La Real Academia Española No No sé quién La Academia No sé cuánto La Academia De arte Si yo no miro Sí arte marcial No tengo ni idea Vi la cachetada Tienes razón No yo quiero ver La película Por la que ganó El Oscar Por el padre Es la La del padre De las Tenistas De las Williams Ah esa Por esa Ah bueno Yo si te da Raquetazo La miro El saludo también Para Joaquín Martínez Que dice Sábado 8M Estás loco muchacho Dice Dice Bueno lo haríamos 8M ni pedo Pará no No lo hacemos 8M De luna a viernes Imaginate los sábados No el sábado Lo vamos a hacer en otro horario Lo hacemos Pero en la tarde Tardecita capaz Tardecita Bueno lo hablamos Tengo que hicimos Navidad El primero Estamos viendo Tres programas A la gente Tres programas Bueno Pueden pagar los dos Si Pueden pasar Sabes domingo Yo no tengo problema Sabes domingo Vos acordate Que yo me mudo El martes 5 Ese día Está complicado Me voy Me echan de Montevideo Perfecto Bien echado Me echan para Solimar El único estadio Que conozco en Argentina Está muy bien Ellos Vienen cebados Con el campeonato argentino Que ganaron Pero es totalmente Ganable Dice acá Diego Carvalho Así que Confiamos en Diego Diego Vázquez Wilson y Federico Que saben de las renovaciones De Cruz Y Ferreira Saludos desde República Separatista El SICA Dice Hermoso Bueno Es Cruz Randall Y Méndez Ferreira No ¿Cómo viene eso? Difícil Le mandó una propuesta Ahora A los representantes De todos los jugadores Lo de Randall Está bastante mejor Que lo de Cruz Y Y Ojalá que se pueda solucionar Ojalá que se pueda solucionar Ojalá que sí Esto Es bastante Bastante importante Para Para Peñarón Los jugadores ya no están Trabajando con Peñarón Sí, sí, sí Hasta que no No se solucione Y me parece bien Y sí Peñarón tiene que jugar Con lo que está Con lo que está Esa es la realidad Bastante fueron Ya viajaron y todo Y jugaron la Copa Libertadores 20 Los tres Exacto Sin tener eso solucionado Pero bueno Creo que Hay que tener Confiado Yo creo que lo de Randall Se arregla Seguro Pero bueno Vamos a esperar Hasta que no se firma No se puede decir Nada Saludo a Fernando Martínez Estuve en ese clásico Del shot goal De una lima Le sacaron tarjeta azul Porque salía a los 10 minutos O algo así Sí, es así como decimos Fernando Martínez Este El saludo a GCO Que dice Gusto querido Que se sabe De Casares Lo estoy viendo acá Desde el aeropuerto De Panamá Siempre acompañado Del país De Peñarón El saludo A GCO Bueno Está ahí Peñarón Envió Una Una oferta Y bueno Se espera que conteste El jugador Que tiene otras Esperemos que Peñarón Este Lo pueda Lo pueda lograr Este Pero bueno Creo que sería Por No No Para mí Peñarón Debido contratar más En el otro día Le hacíamos una nota En Padre Decano A Ignacio Rubio Se lo preguntábamos Ven que no Que no se debió contratar Eso ven que no Dijeron Están conformes Con el plantel Que tienen Obviamente Con la incorporación Si la hay O sea Si no viene Y Si se fue Canovia Y no viene El ecuatoriano Ahí sí Admiten que hay Que el plantel Quedó bastante diezmado Yo creo que para la Copa Se debió haber contratado Yo pienso como vos Igual creo en este caso O sea No estoy de acuerdo En este caso Con el presidente Porque Dice Consideran que Si se fue Canovia Y viene Juanito Casar El plantel está bien Entonces consideran que Se debió haber traído Un sustituto de Canovia Porque Canovia Tenía en el arreglo Del contrato La posibilidad De que Si le venía Una oferta onerosa Como se dice Se podía ir En la mitad del campeonato Lo de Juanito Casar Aparece Por Por gracia del destino Si se quiere Porque Por una cuestión De la guerra Que todos saben Los jugadores De Ucrania Fueron declarados Todos jugadores libres Entonces Si vos me decís Que si viene Juanito Casar Y se va a Canovia El plantel está bien Me estás Indirectamente Admitiendo Que no supliste Que el mercado brasileño Sierra Por la mitad de abril Y que Están sacando jugadores Hace uno Dos periodos de pases Debieron Haberse movido Para atraer Alguno Por si Canovio No Este Continuaba Como finalmente sucedió Ahora Aparece Aparece La posibilidad Juanito Casar Peñanel Va con todo por él Si lo logra Está bárbaro Pero eso a mí Me quiere decir Que El plantel No está conformado Como se debió De haber conformado Lo mismo pasó Con el lateral izquierdo Todo el mundo dice Está bien Está bien No No está bien Porque por algo Salían a buscar Más laterales izquierdos Me parece que faltó Un poco de previsión Y que ya le pasó En el periodo de pase anterior Me parece que eso es algo Que deberían revisar Para el próximo periodo de pase Bueno El saludo A Rondi Benavides Que dice Con Chico Granada Hicimos un partido De Peñarol Contra los italianos De Fútbol 5 Y les pintamos la cara Genoa Todo mancha Dice El saludo Para él Bueno Ahí Jugando a los Peñarol En todos lados Como tiene que ser hermano Exactamente Bueno Fede Nos estamos Nos estamos yendo Mañana vamos a salir Desde acá Para dejar todo acá Dejamos todo acá Y organizamos todo Para el viernes Como gasto Mañana tengo que venir A salir Mañana va a salir Tengo que venir Un rato Tengo que empezar A conectar Toda la disculpa Del caso Por los tres días Que nos ausitamos Perdón gente Tuvimos bastantes problemas Y yo Tuvo Vamos a también decir La persona Que nos pone al aire Que no es gorila Tecnológico Está con unos temas Personales Que se le está complicando Un poco Si bien ayuda bastante De la manera que puede Y nosotros Hacemos como podemos Somos gorila Pedimos la disculpa Del caso Por el otro día Que nos tuvimos Estamos nuevamente En la cancha Mañana vamos a estar Entre 8 y 8 y media Con ustedes Y le vamos a ir informando Sobre el nuevo horario Del programa El nuevo formato Bueno etcétera Gracias por estar Un saludo a Marcos Un saludo a Marcos Que tenía toda la intención De salir Y por un tema Del Zoom No pudimos conectarlo Nosotros Mañana quizá Esté acá con nosotros Le mandamos un abrazo A todos Que tengan un hermoso lunes Que vivan el país En dos colores Y que Arturo Vidal se vaya a cagar Que me devuelvan La cuenta de Twitter El viernes Me la suspendieron Una semana No lo agredí Hablé de los hijos Lo único que le dije Chileno Chileno Soapene En otro término Y me la suspendieron Una semana Bien suspendida Yo en una semana Voy a estar con Twitter De vuelta A vos Arturo Vidal Hace 8 años Que no conocés Lo que hicieron mundial Catador de terremoto Avante Peñarón Avante Peñarón